Cuídate de la cámara se llena de diversión con grandes invitados como Arturo Peniche, la diseñadora Priscila Vásquez, Israel Amezcua Esteban Martínez y el consentido de los famosos, Javier Derma. Ellos no dudarán en dar críticas sobre lo out en las alfombras rojas y los mejores consejos sobre tendencias. No dejes de ver la próxima víctima del quirófano, así como todo lo que el gurú de la moda, Eddie Small, tiene para ti en esta increíble edición.